Shalom y bienvenidos a todos. Habla Ras Alonso Terferri, reportando para la Sociedad León de la Tribuna de Judá. Nos disculpamos porque detuvimos la presentación previa, por razón que no es necesario entrar en detalle acerca de lo sucedido. De hecho, recibimos visita y ni cuenta nos habíamos dado. Pero, para continuar, bienvenidos a nuestros canales en YouTube, LOJ Society Español, LOJ Society Issachar. Continuamos. Y antes de hacerlo, mencionamos que es lunes, abril 24, 2017, son las 9.49 minutos AM. Ahora, podemos continuar. Iniciamos recordándoles que el tema es en relación a 5 de mayo, mayo 5 y la gran significancia. Y pues para hacer promoción al evento que mi hermana ha trabajado muy duro para llevar a cabo. Y nosotros pues respaldando y apoyando. Siempre fiel. Así es que nos regresamos a la plática del tema el cual iniciamos en la primera parte de esta presentación. Es decir, Kittisa, lectura semanal, lectura de Shabbat Rastafari, número 21, creo que es, cuando contares. O cuando, bueno, recuerdo que inicia en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 11. Ahora, para no alargar la presentación, nos vamos a dirigir rápidamente al Nuevo Testamento. La porción que se requiere estudiar en esta sección. Y pues se encuentra la lectura en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3. La lectura requiere repasar del versículo 1 al versículo 18, es decir, el capítulo completo. Más empecemos nosotros con, con, vamos a ver, con el versículo 15 dice, Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Más cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara, descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Habiendo dicho eso, pues, hacemos la pregunta. ¿Qué tiene esto que ver con 5 de mayo, mayo 5? No sé si se alcanza a ver en la pantalla. Sí, sí se alcanza a ver. Esto tiene que ver. Liberación. La derrota del dragón. Y los enemigos de Cristo, pues, todo, debajo de sus pies. Para no elaborar, pues, mucho respecto al tema, nos dirigimos a comunicar, pues, secciones del discurso de la entrada triunfante. Mayo 5, 1941, León de la tribu de Juda, prevalecido. Ha vencido. Primera fuerza de la trinidad, es decir, Jalicelasi, hay, elegido de ya, de Dios, rey de reyes de Etiopía. Gente de mi país, en especial mis fieles soldados, escuchen Rastafari. No hay boca humana, no hay boca humana, no hay boca humana, no hay boca humana, labios humanos que puedan expresar la gratitud con la cual yo siento hacia el Dios misericordioso. Dios misericordioso, Dios misericordioso, que nos ha permitido a nosotros estar de pie en medio de ustedes en este día. En este día en el cual ni los ángeles del cielo y la creación en la tierra podía haber pensado o sabido. Antes de cualquier cosa, antes de nada, antes de cualquier otra cosa, yo quiero decir a ustedes y hacerlos entender que este día es un día en donde un capítulo fresco de la historia de la Nueva Etiopía inicia, empieza. En esta nueva era, una nueva obra está comenzando, un nuevo trabajo empieza, el cual es la obligación o el deber, la responsabilidad de todos nosotros poner en práctica. O, 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 sí, poner en práctica o llevar a cabo. Ahora, creo que, bueno, vamos a, empieza a decir acerca de la aflicción, hace referencia a ciertas cosas. A ver, a ver, vamos a adelantarnos, dice aquí la sección, miles perecieron. Ahora avanzamos, adversario formidable. Vamos a ver, vamos a ver, un nuevo día. Gente de mi pueblo de Etiopía, hoy es un día en el cual Etiopía está apresurando sus manos a Dios en alegría y en gratitud y revelando a ella, revelando su felicidad a sus hijos. Este día en el cual el pueblo de Etiopía son liberados de la opresión, del yugo extranjero y eterno servidumbre. Y en el cual yo estoy capacitado para reunir con mi pueblo, con mi gente, quienes yo amo y he deseado estar con ellos por tanto tiempo. Va a ser recordado, va a ser honrado como un día festivo que debe ser conmemorado anualmente como un grandísimo aniversario etiope. En este día nosotros debemos recordar a aquellos guerreros heroicos, quienes determinados en no rendirse de la gran carga, la cual fue pasada a ellos por parte de sus padres. Convertieronse ellos en sacrificios, derramando su sangre y quebrando sus huesos, por la libertad y la tierra que aman, y por el honor de su emperador y nuestra bandera. La historia de Etiopía va a ser testigo a estos nuestros guerreros. Vamos a ver, nos vamos a adelantar un poco. A ver, a ver, yo finalmente gustaría anunciarle a ustedes, mi gente, es que hoy es un día del regocijar para todos nosotros, de alegría para todos. Hoy es un día en el cual hemos derrotado al enemigo. Así es de que cuando nosotros decimos que debemos todos regocijar en alegría en nuestros corazones, debe ser nuestro regocijar en ninguna otra manera más que en el Espíritu de Cristo. No regresen mal por mal, no participen o se indulgen, no es palabra de eso, no participen en las mismas atrocidades las cuales el enemigo ha estado poniendo en práctica en su manera habitual hasta este último momento. Regocijar el corazón en el Espíritu de Cristo. 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Continuando, y para finalizar, dice, tomen cuidado de no desperdiciar o echar a perder el buen hombre de Etiopía por forma de, o a través de cometer actos, o de no desperdiciar, echar a perder el buen hombre de Etiopía, tomando parte en actos los cuales son dignos del enemigo, nosotros veremos que el enemigo esté desarmado y enviado del mismo camino en el cual vino. Como San Jorge, quien ha derrotado o matado al dragón, es el santo patrón de nuestro ejército, así como el de nuestros aliados. Hay que unirnos con nuestros aliados en la eterna fraternidad o amistad eterna, en orden del poder ser capaces de ponernos de pie en contra del cruel y ateo dragón, cual ha sido nuevamente levantado, y el cual está oprimiendo a la humanidad. Les cargo yo a ustedes esto, que lo consideren, que consideren como hermanos y como un amigo, y que le demuestren la misma bondad y consideración, es decir, a los aliados. Ahora, habla de Inglaterra, por un lado, pero yo incluyo y agrego que habla de México, por otro. Ahora, quizás el santo patrón del ejército mexicano no sea Quedusqueorque, San Jorge, pero San Jorge, así como la bandera, porque la bandera de Etiopía tiene dos lados, Mohambesas de Mekera y Jura, o sea, el león conquistador de la tribu de Jura, por un lado, y la bandera del ejército tiene el sello de Quedusqueorque, San Jorge, matando al dragón. Si vemos la bandera mexicana, podemos ver la misma expresión en el sello, en el escudo. Vemos la águila, la mente elevada, el ser espiritual, el ser celestial, o sea, ¿cómo se dice? Aplastando, mordiendo, apachurrando la cabeza de la serpiente, mientras el nopal o el cactus, pues, le hace daño a los pies del águila, pero pues no se siente. Vemos la misma, o sea, la misma historia, la mente elevada derrotando a la mente inferior, así como San Jorge derrota al dragón. Dragón, serpiente, hombre espiritual, águila, más o menos, o sea, es prácticamente lo mismo, aunque algunos puedan, pues, pretender que no lo es, pero, pues, los aliados principales fue México en su participación y actuación durante esos tiempos críticos en donde el mundo abandonó a Etiopía y a su majestad imperial Jalicelasi primero. Y, pues, con eso nomás finalizamos diciendo que donde está el espíritu de nuestro Señor Jesucristo, ahí hay libertad. Y, pues, mayo 5, 5 de mayo 1941, día que debe ser honrado como un gran día festivo etíope, y, pues, eso hacemos, día de la liberación, a regocijar nuestros corazones en ningún otro espíritu más en el de Cristo. Estas escrituras manifestadas en estos tiempos. Shalom.